El gobernador del Departamento de Arauca rechazó el atentado contra los miembros de la Fuerza Pública en el municipio de Puerto Rondón, donde resultaron heridos dos militares y un civil. En el municipio de Puerto Rondón se presentó un atentado contra el Ejército Nacional, donde se hubo intercambio de disparos y se presentaron algunos lesionados. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley que con los ataques no es la forma de conseguir el desarrollo de un departamento. Por eso quiero rechazar de manera contundente este accionar violento en nuestro departamento de Arauca, rechazarlo e invitar a los grupos al margen de la ley que no es la forma de conseguir el desarrollo de un pueblo. El desarrollo de un pueblo se consigue con acciones propositivas, no atacando a nuestra población civil, ni mucho menos a nuestra fuerza pública. El primer mandatario de los araucanos invitó a la comunidad a rechazar todos los actos terroristas que se presenten en esta región del país. Es por eso que desde acá rechazo de manera contundente este accionar violento e invitamos a la sociedad civil a denunciar cualquier alteración de orden público para que se eviten estos hechos lamentables en nuestro departamento. El gobierno departamental seguirá buscando la paz en esta región del país para evitar los actos de alteración de orden público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!